Está entretenido este programa, ¿eh? Buenas noches, España. Buenos días, Andorra. Estamos felices de poder presentarles en nuestro programa de hoy a un grupo netamente español. De Onda Raigambre Ibérica. Un grupo que surgió a mediados de los años 60 para colocar a la música ligera española en el lugar que le correspondía. Exactamente en el número 76 de la escala de Ritzker. Ellos fueron los protagonistas del gran salto adelante de nuestra música. El gran brinco que llevaría este grupo a ser escuchado más allá de nuestras fronteras. El gran brinco era Fernando Arbex, ex batería de los estudiantes, un músico astuto y con gran visión de futuro. Tan astuto y con tal visión de futuro que adelantándose a su época. Y a los restantes miembros del grupo registró por su cuenta el nombre de los brincos. Los primitivos brincos, los brincos del paleolítico eran, además de Fernando Arbex, el señorito Juan Pardo, el señorito Antonio Morales Jr. y el señorito Manolo González. Con ello llegaría la brincosis. Enfermedad juvenil del pop hispánico, secuela carpetobetónica de la Beatlemania. Si los brincos tuviéramos más tranquilidad, más dinero y un productor llamado George Martin, decía Fernando Arbex, podríamos competir con nuestros colegas de Liverpool. Pero el productor de los brincos no se llamaba George Martin, sino Marini Callejo. El primer éxito de los brincos es flamenco. Envueltos en sus capas españolas y con cascabeles en los zapatos, Con peineta y con mantilla, los brincos exponían su peculiar filosofía de la vida. Nada de letras barnales y frívolas. Si me preguntas a dónde voy. Y si tú quieres saber quién soy, piensa que es fácil de adivinar. La gallina. No. Que yo soy yo o... Efectivamente. Los brincos eran los que eran y venían de donde venían. Y las masas le seguían por lo claro que se explicaban y por su valiente defensa de los valores más raciales de la joven cultura española. Yo quiero estar borracho otra vez. ¿Otra vez? Otra vez. A ver si así dejo de beber, de beber. Yo quiero estar borracho, quiero vivir feliz. Terrible tesitura la de estos jóvenes españoles que para eludir la monocor de realidad de aquellos años haciagos... Eso no lo dirás por Franco. No, lo digo por el Bamonde. Federico Martín Bamonde, el águila de Toledo. Toledo, cuna del imperio hispánico y del mazapán ibérico. Ciudad milenaria a la que enviamos desde aquí un cariñoso saludo. Buenas noches, Toledo. Buenas noches, Toledo. Buenas noches. Buenas noches a todos, toledanos. Bien, los brincos tras su éxito flamenco y más tarde borracho incidieron en la vena etílica con un sorbito de champán. Pero no todo era alegría alcohólica y orgía desenfrenada, ¿no? Sometidos a fuertes tensiones... Ellos tenían problemas con el chofer, con el mánager y sobre todo con sus respectivos egos. Y optaron por la separación. Por un lado quedaron Juan y Junior. Elegante a la par que discreto, dúo vocal, autores de melodías cinegéticas como La Caza. Nihilistas, como nada, y galaicas como Andurinha. Los nuevos brincos contaron con la incorporación de Vicente Ramírez, Charlie y con otro punto filipino, Ricky Morales, hermano de Junior. Y hermano de Miguel, que sustituía más tarde a Charlie para que todo quedara en familia. Porque los brincos eran, ante todo, como una gran familia. Una familia con una intachable moralidad. Estaban Morales primero, Morales segundo, Morales tercero. Los nuevos y novísimos brincos, antes de separarse definitivamente, obtuvieron resonantes éxitos como Lola y el pasaporte. El pasaporte. Documento verdoso que servía para viajar a todos los países del mundo, excepto a la mayoría de los países del mundo. ¿Y esto era a causa de...? De que esos países no existían. ¿Y no existían por culpa...? Ya cállate, que tú siempre quieres hablar de lo mismo y sabes que no. ¿De los brincos? ¿Te refieres a los brincos? No, de los brincos no. No vamos a hablar de ellos porque no han querido salir en nuestro programa. ¿Y ustedes se preguntarán por qué? Y nosotros también nos lo preguntamos y se lo vamos a preguntar a ellos. A ver, señor Arbex, ¿por qué? Bien, yo aquí me tengo que remitir a las únicas noticias y las únicas informaciones que tengo. Yo, por mi parte, he sido siempre voluntario de volver a actuar con brincos. Tengo un grato recuerdo de todo, o de casi todo, y de aquello que no tengo un grato recuerdo, tengo una buenísima falta de memoria. O sea que yo... Hay ciertas cosas del pasado que prefiero no recordar porque creo que en este momento es absurdo ya después de los años que han pasado seguir recordándolas o que siguen afectando a tu trayectoria como persona, como ser humano. Tampoco fueron tan graves, además. Fueron realmente tonterías. Y parece ser que uno de los componentes del grupo, que en su momento cuando se lo preguntéis a él, lo tendrá que explicar, ha sido el que se ha negado en redondo y de cuajo en volver a actuar con los brincos. Sus motivos tendrá. Y a Junior. Tenemos que preguntarle a Junior. No, a ese déjale porque está en la peluquería. Haciéndose un urgente trasplante de cabello. Y por cierto, desde aquí queremos avisar a todos aquellos donantes de cabello que tengan un pelo de tipo B, casposo, seborreico, negativo, para que acudan urgentemente en su ayuda. Bien, pues vamos a preguntarle entonces a Juan Pardo. Eso. Por favor, que nos pongan con el pardo inmediatamente. Oye, ya estamos otra vez. Mira que te han dicho veces, ¿eh? Esto lo cuenta todo, pero no se le entiende nada. Pues vamos a preguntarle a Manolo. Eso, que nos lo explique el otro. Juan Pardo, me imagino que es una persona que está todavía activo en los escenarios. Y entonces, pues me imagino que él quiere, de alguna manera, no mezclar su imagen actual con la imagen brincos. Aunque yo con él no he hablado desde hace ya muchísimo tiempo. Y no sé exactamente cuáles eran las motivaciones suyas, ¿no? Los motivos por los que no quiere hacer esta actuación. Pero me imagino que por ahí van los tiros. Tiene razón, tiene razón, Manolo, porque esto podría deteriorar gravemente la imagen actual de Juan Pardo. Más todavía. Nunca se sabe. Ya han visto ustedes, esta es la particular visión de Moncho al Puente y el Gran Wyoming sobre la ausencia y evolución de los brincos en el programa de esta noche. Pero, ¿quién no ha evolucionado en los últimos 20 años? Ustedes han visto mis vídeos rescatados del baúl de los recuerdos por nuestros colaboradores. Y sin ir más lejos, nuestra próxima invitada era considerada en 1967 como la musa, como la inspiradora de la modernidad madrileña. A que si no les digo el nombre, ustedes no saben de quién estoy hablando. Canciones que van por el aire, que buscan ya tu corazón. Canciones que son ilusiones y son como son. Si tu pelo es amigo del viento, me recuerda a las olas del mar, yo quisiera convertirme en velero y en tus olas poder navegar. ¿Qué me importa que el día se muera y que venga la noche a ti a mí? Si esa noche me encuentro contigo, ¿qué otra cosa podría pedir? Canciones que van por el aire, en busca de algún corazón. Canciones que son ilusiones y son como son. Pues se trata, señoras y señores, de Maciel. Pero todo, señoras y señores, de lo largo y muy negro. Pero más que el carbón, siempre está sufriendo con buen humor. Tiene mucha familia y mucho calor. No se queja ni cansa, no lleva un sombrero de baja. Le oculta el sol, siempre está sonriendo. Pero hoy, señor, con buen humor, en su pueblo no existe el invierno. En su casa hay un jardín pequeño. Pero ellos viven silenciosos hasta que un día dichoso todos bailan al cancá. Y ahora vais a hacer el favor de acompañarme porque vamos a una fiesta donde todos somos porque éramos y fuimos amigos, como en el programa de hoy, ¿qué noche? La de aquel año. Si no, no estaríamos aquí si no fuera por fin, Miguel. Porque... En la fiesta del pueblo no es el besador. Grupo vive bailando desde que amaneció. Las mujeres se ríen, los hombres también. Gritan, cántale y beben, comen muy bien. La, 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 la la flor. Toma la piedra, deja la flor. Te cerrarán el vaso con flores o palabras, te obligarán hacer un número sin más. No tendrás más derecho que el de morirte solo. Por amor, por amor, por odio, la maldad. Toma la piedra, deja la flor. Toma la piedra, deja la flor. Toma la flor. Toma la piedra, deja 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 la flor. Toma la piedra. 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 Toma la Un amor que quiera comprender Alegría y el dolor, la ira y el placer Un bello amor sin un final Que olvide parar, perdonar Es más fácil encontrar rosas en el mar Rosas en el mar Rosas en el mar